Buenos días todos, ahorita estamos en StarCast, yo soy Denise Salcedo y otra vez nos encontramos el hijo del vikingo. Vikingo, muchas gracias por tomar el tiempo de platicar conmigo, ¿cómo estás hoy? Muy contento por nuevamente estar contigo y feliz de estar en Chicago. Sí, sí, siempre lo encuentro en diferentes partes del mundo. Cuando lo mire en México, después en Los Ángeles y ahora en Chicago, has estado viajando por todos lados en Estados Unidos y también México y todo eso, pero ¿cómo te sientes con todo el viaje y todo? Muy cansado, muy cansado, muy contento y la verdad es que feliz por estar representando muy bien este gran título, este mega campeonato que me ha costado muchísimo, pero muy contento por estar en muchas partes del mundo representando muy bien a mi casa. Muy bien, eso sí es lo que estás representando todo. La última vez que nosotros platicamos, todavía no tenías tu lucha contra Kenny Omega, todavía era tu primero evento en Estados Unidos en GCW y ahora no era tanto tiempo, pero has hecho mucho. Quiero empezar con, ¿qué ha sido tu experiencia viajando en Estados Unidos y yendo a todos los diferentes promociones? Es que hay públicos muy diferentes, pero al final de cuentas muy entregados, reinas muy diferentes, muy chicos, muy grandes y nada, muy contento de poder viajar a muchos lugares que no tenía idea que estuvieran tan lejos, tan cerca y nada, encantado de poder estar compartiendo este gran deporte que es la lucha libre. ¿Cuál ciudad ha sido tu favorita aquí en Estados Unidos? Es que todas han tenido su toque, ¿sabes? O sea, Chicago me encanta porque aquí fueron grandes luchas que he entregado, en Las Vegas nunca había ido y el poder estar igual con AEW es algo muy, muy padre. Todas han tenido su toque, la verdad es que siempre he llegado con un gran recuerdo a casa. ¿Cuál ha sido tu experiencia, qué es la diferencia de luchar a frente de fans mexicanos y fans de aquí americanos? Pues es que aquí en Estados Unidos también hay muchos fans mexicanos porque a pesar de que ellos se vinieron a vivir para acá, les encanta la lucha, pero son muy entregados, tanto en México y tanto aquí en Estados Unidos, la verdad que se siente un gran cariño por parte del público y pues yo encantado. Sí, ahora lo que quiero preguntarte también es que al fin agarraste esta lucha contra Kenny Omega en AEW y ya no has luchado. ¿Qué ha sido tu experiencia? ¿Cómo era luchar contra Kenny Omega? ¿Qué era esa experiencia? Pues la última entrevista te lo comentaba que lo íbamos a buscar en su casa o por qué no en México y pues ya se dieron las dos. El enfrentarlo en su casa fue algo brutal porque estar en AEW, esa fue mi prueba de fuego, el estar enfrente de una leyenda porque ya es leyenda Kenny Omega, es un gran luchador que admiro y respeto muchísimo, el dar esa gran lucha fue inolvidable, la verdad es que ya quedó grabada en el libro de Hijo del Vikingo contra Kenny Omega, la verdad no me pude llevar la victoria pero dentro de mí fue una satisfacción muy padre que le respondí a la gente que se dieron cuenta que el Hijo del Vikingo tiene mucha calidad y lo demostró ese día. Lo demostraste y también te hemos mirado más en AEW teniendo diferentes oportunidades. Claro, gracias a Dios a esas grandes luchas, a mi trabajo se ha estado recomendando solo y por lo mismo es que nos han estado llevando, no tenemos contrato pero nos han estado llevando casi a todas sus funciones. Sí, es lo bien, verdad, es lo bien. Mi última pregunta para ti es ¿qué es tu meta para, qué es tu próxima meta? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues yo creo que vamos a buscar una cabellera, una máscara este año que viene. Ok, ok. ¿De quién? No sabemos pero ya, ya, ya estaremos buscando. Muy bien, estaremos buscando. Muchas gracias a Vikingo otra vez por platicar conmigo y a ver cuando lo encuentro otra vez, en qué ciudad. A ver en qué parte del mundo nos encontramos. Gracias, muchas gracias a todos por mirar. Thank you. Gracias.